¡Lleva la primera! ¡Aquí con ti! ¡Lleva la primera! ¡Aquí con ti! ¡Lleva la primera! 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 ¡Lleva la primera Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y yo la sorpresa Se hace profundo mi sentimiento, soy el nuevo por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y yo la sorpresa Se hace profundo mi sentimiento, soy el nuevo por volver a verla ¡Cien por ciento sentidos! Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y yo la sorpresa Se hace profundo mi sentimiento, soy el nuevo por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y yo la sorpresa Se hace profundo mi sentimiento, soy el nuevo por volver a verla ¡Viva la patria! Y en esta noche mágica, en el coquín rock, queremos decirle que ¡Nos queremos un chico! ¡Sanido! ¡Nos queremos un chico! ¡Nos queremos un chico! Pero a la noche te fuiste y desapareciste y nunca más te vi Yo fue de vos Silvia, ese tatuado que lo llevo dentro grabado en mi corazón Por los siglos de los siglos, ¡Amén! ¡Me voy a olvidar! ¡Se va la primera, carajo! ¡Aquí, dos, tres! ¡Aquí, dos, tres!